¡Ampay! Alexandra Fuller y Andrés Vilches son captados besándose apasionadamente. Alexandra Fuller y Andrés Vilches por muchos años han declarado que son tan solo mejores amigos. Sin embargo, la parejita se habría dado unas vacaciones a las playas mexicanas por el cumpleaños de la actriz. Ambos publicaron fotos y videos de lo que sería su viaje de ensueño en las playas mexicanas. Pero el portal de Instagram Instalandula compartió recientemente una imagen donde se puede apreciar claramente del tremendo beso que se dan Alexandra Fuller y Andrés Vilches. Muchos de los usuarios nunca le creyeron la falsa amistad que había entre ellos ya que siempre se mostraba muy juntos y hasta decía mi amor. Ahora lo que por años se especuló se ha vuelto una realidad. Recordemos que hace poco Andrés Vilches cerebró el cumpleaños de Alexandra Fuller con un tierno video Feliz Vuelta al Sol Amore El actor Andrés Vilches publicó un tierno video dedicado a Alexandra Fuller quien cumplió años el último viernes. En las imágenes podemos ver un collage de los mejores momentos que la pareja de amigos supuestamente ha vivido. Feliz Vuelta al Sol Amore Por más días como estos a tu lado escribió Andrés Vilches a lo que Alexandra Fuller le respondió Ay amore que felicidad cada instante por más risas por siempre te amo. En lo que parecía tan solo una amistad se ha vuelto un lazo muy cercano. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.